Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Sharpie y la Mouse Y bueno chicos, la verdad, les voy a decir la verdad Estaba fuera de cámara preparando el episodio de hoy Y me encontré con una sorpresa, que yendo a picar cuarzo en nether es una de las formas menos fructíferas de conseguirlo Obviamente voy a tener que ir para cortar tiempos Pero me dije dentro de mi intimidad más íntima, tiene que haber una forma mejor de conseguir cuarzo Así que me puse a fijar los crafteos de cuarzo Y oh casualidad, que encontré una forma de craftear cuarzo bastante atípica Que yo no sabía que existía, bah nunca la vi en ningún modpack Así que podemos estar ante una revolución en los modpacks Y por cierto, les voy a mostrar la granja para mobs Que por cierto, ya está funcionando al 25% digamos No agarra el 100% de los bichos, no mueren Pero, uff, tenemos jelly este En este tenemos, bueno, no me deja muchas cosas Pero hay un mod que mata, que va a ir matando esta granja de mobs Un pan, me dejaron Que es uno del mod de los pokemons Y nos va a servir muchísimo esta granja supuestamente para obtenerlo Macho, hay entidades que se quedan varadas Y no me gusta nada Pero el tema Vamos, voy a empezar unos crafteos Que va a ser la primera vez que los hago Que va a ser la primera vez que los he visto Primero, bueno, primero lo primero Comida, que se está haciendo de noche Y después no voy a poder salir, ¿saben? Así que vamos aquí Vamos a buscar patatas Las vamos a poner a cocinar Aunque no sé si hace mucho que las saqué No tengo mucha idea Vale Saben que esta serie me gusta hacer las cosas Todo lo que puedo dentro de cámara Pero hay cosas muy tediosas Que obviamente no las hago Porque ustedes los podría volver locos, ¿saben? Lo del nether, lo del cuarzo del nether Si me gusta ir en cámara Porque me pueden matar fácil en el nether Pero he decidido No hacerlo dentro de cámara Por el simple hecho de que Si me muero Les digo que me morí y ya está Pero por todo lo demás No puedo hacer mucho, ¿saben? Hoy toca Episodio de De esclarecimiento De reconocimiento de la zona Ya que al tener este mod Bueno Es un avión, ¿saben? Al tener este mod Podemos ver mucho mejor Nuestros alrededores Y las zonas que no hemos explorado aún Hay zonas que sí he explorado Pero Creo que toda la parte Superior Estos son zonas de mini montañas Medias raras Que es elevación de terreno Pero como pueden ver También muestra biomas aquí O donde hay bosques Bueno, estos bosques Esto es como un bosque Que tengo aquí arriba, ¿vale? Los bosques los vamos a tratar De ir sorteando Tratando de no No cruzarnos mucho con ellos Voy a dejar las patatas Dentro del horno Y Díganme Hay un montón de peces En algún lado Que no sé bien Que es Dónde es Vale Dejamos Entonces las patatas Aquí Se van a ir cocinando Esto tiene que estar en off Creo que está en off O sea No se va a llevar las patatas De aquí Uy, wow Tendría que ponerlo en on Un ratito Pero el tema Vamos a comer Y vamos a ponernos Manos a la masa Las enderpearls No van aquí Los voy a dejar dentro De su cofre Que por cierto Estoy sumando de a poco Enderpearls Y ya tengo un total de 14 enderpearls Y una lágrima de gas Toma ya El tema es que vamos a empezar Con el mod de los Pokémon Y tengo que Hacer primero Un Cell Naga Circuit Que se hace con Quarzo Y Void Glass El Void Glass Se hace El Void Glass No Cristal Y Cell Naga Circuit Para hacer Void Glass Y tengo Tres Cell Naga Circuits Ahora bien Necesito Glass Glass Tengo aquí Jaja Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y ponemos Los Esta cosa Que no sé cómo se llama Senla Gallard Y parece ser que no se craftea así Se hace con Cristal ¿Y por qué yo no tengo cristal? Cristal es pesado Tócate los cojones Ah este es el cristal No me sirve Es el cristal Nuevo que hice Bueno Hay cuestión de hacer más cristal ¿No? O destintar el cristal Que prefiero hacer más Además Además se hace en nada Así que Ponemos ese cristal Sacamos cuatro cristal de arriba Y a tomar por saco Creo que hice más cristal yo En algún momento Espero tener dentro de los cofres Me voy a fijar Sí En efecto Cristal es pesado No Esto es pesado Macho Esto aquí A ver aquí Vamos a esperar Que esto Sí Ya se hace Un sonido de la leche Pero no se puede evitar Voy a ponerme la armadura Que me permite trepar Porque esta armadura Si bien Protege un poco más Dentro de esta Mi casa No me sirve mucho Mi casa Su casa Vuestra casa Me voy a poner la otra armadura ¿Chi mocho? Ah Bueno ¿Qué pasa? No me quería abrir ¿Dónde está? Ah vale Un casco Unos pies Unos panties Y una pechera Saben que estas armaduras Son fáciles de conseguir Son las de Aliens Que te las van dropeando Los bichos Y te permiten hacer Esto Así que está muy bien Oigan Vale Sacamos Dos cristales No me digas que Va Ah se paró Se me paró Macho Bueno Se acaba de hacer mierda Un chico En frente de la casa No se asusten Es que Un chico Acaba de caerse Vamos a poner La mitad Del carbón Vale Sé que estoy gastando recursos Por una tontería Pero hay que darle energía A esos hornetes Se supone que Ah es de noche Chavales Es que Es lo molesto De tener tan pocos Tan pocos Corsos Además Creo que los hornos Siguen trabajando Porque siguen sacando Materiales De la acuaria Así que Esto sigue funcionando Tenemos dos cristaloides Más Así que vamos a hacernos El core circuit De no se que Vale Ponemos esto aquí Uno Dos Tres Y cuatro Si antes lo digo Uy ¿Qué le pasa? Click Ahí está Esto lo pongo aquí Y esto Uno Dos Tres Y cuatro Y tenemos Los void glass Cristales de vacío Que dice Amor durable type of glass With a slight glow Dice que ese cristal brilla ¿Saben? Necesito Glowstone Dos Cuarzo Creo que dos ¿Y qué más? Cuatro de cuarzo Vale Dos más Que estoy gastando cuarzo Para conseguir más cuarzo ¿Saben? Vale Uno Dos Tres Y cuatro Dos de estos Dos de estos Y uno de estos En el medio Y tenemos El Selnagar circuit Esto se tiene que poner En el suelo Que no sé qué hará Otra cosa más No sé si estas plantitas Del Pokémon Se pueden Haber Foditem Dat Grants Potion On fire En muerte Este En fire Aspect Para extraer Aspecto Igneo Creo que esto Se puede cultivar O sea ¿Esto tiene semillas Como tal? No Esto se come O sea Podemos utilizarlo Para extraer Aspecto Igneo Es un encantamiento No sé cómo No sé por qué Pero quiero ver Si se pueden cultivar Porque esto era el Pokémon No Esto se come ¿Ven? Ahora vamos a ver Si se cultiva Vale En efecto Todo se cultiva Así que Vamos a hacernos Una plantación De estas No tendría Que hacerlo aquí Vamos a hacer Un poquito aquí Vale ¿Por qué? Porque esto Lo vamos a utilizar En crafteos No sé si Si se hará Así bien Vale Vamos a ver Qué hacemos con esto Posibilidad de crafteo Sí Porque este Al no No existir En otras partes No sé bien Si funcionará Como tiene que funcionar Pero bueno Pero bueno Esto tiene que Esto supuestamente Es un motor Como una piedra Que da energía A otras cosas ¿Vale? Es algo Raro Vamos a ponerlo Aquí Vale A misterios Advances How Poderformar Circuit Made of Rock Anuncial Wiring Pero me dice Que para que El Verdant Purifier Stage block That requiere Selnagar Pylon Ah Este es el Selnagar Circuit Pylon Macho En serio Te viniste Desde abajo Vale El Selnagar Pylon Tiene que ser Uno de estos Llama de Arceus A ver Voy a poner Pylon Puede ser Esto Selnagar Pylon Ostras Se hace con Tiberium Block Bloque de Cuarzo Osiriana Y Selnagar Diamond Selnagar Tej Block Ostras No lo voy a poder Hacer Bueno Que sepan Que ya tenemos La primera parte Para Hacer Para Empezar Con el Mod Vale Wow Wow O sea Es mucho más Completo El mod De lo que Pensé Necesito Más de Estos Circuitos Para conseguir Estos Circuitos Tengo que Matar Bichitos Y para Matar Bichitos Tengo que Salir A la Noche Con una Buena Armadura Y para Salir A la Noche Con una Buena Armadura Tengo Que Tener Suficientes Minerales Para Hacerme Una Armadura De Esto Me lo Quiero Hacer Tengo De Pyron Pero Tengo Tin La Armadura De Tin Debe 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 Metales A ver Si podemos Hacer Que Tenga Más Si podemos Hacer Que Hay Más Cosas Alrededor A ver Esquelento Matándose A la Parte Debajo Vale Demos Le On Vale Y empiezan A salir Objetos Adentro De Los Cofres Un Montón De Piedra Procesada Piedra 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 Vale Lingotes Extraños Hay que verlo Si va a esto Las patatas Me las llevo yo Vale ¿Y por qué Esto no lo chupa? Carmon Lingot El Metalush Bueno Yo se los llevo No pasa nada Eh Uff Hostias Así que Se lleva Cosas Esto Eh Si 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 Y acá Otras Tantas Vale Esto siempre Es lindo De ver Saben Y si nos Hacemos Una armadura Multicolores Si Por los Los Ah Me iba a hacer Una Una nueva Espada Vamos a hacernos Una espada Nueva Esto Una Una hacha Una hacha Uy va El adamantite Está bonito Macho Vale La espada Saca 8 de daño Es mejor que el diamante Y se necesitan Y se necesitan Solo dos Y es una espada De la releche Y tengo En efecto Dos Así que nos vamos a hacer Una espada De adamantite Y vamos a ir Subiéndole La capacidad Vamos a agarrar Palos Que yo dejé Por aquí Dos Le voy a dejar Bloques Aquí dentro Sé que debe haber Un alien cerca O debe estar Muriendo En la parte De abajo No lo sé Vale Sé que los aliens Se me meten Así que Vamos a ir Vámonos Vale Tenemos La Ar Adamantite Te Adamantite Sword Espada de adamantio ¿Cómo se ve esta cosa? Está buena ¿No? Sí Está bonita Vale Los bloques Ya tendrían que estar Llegando Ahí van Tendría que ponerle Estuberías Para velocidad ¿No? Esto va a quedarse Un rato Dando vueltas Arriba El tema Vamos a ver Que me dejaron Abajo en la experiencia Quiero ver Es la primera vez Que pruebo El coso De la experiencia ¿Vale? Así que quiero ir viendo Que funcione todo Como tiene que funcionar A ver Uuuu Va Si yo como hago Para obtener Toda esa experiencia Que me gusta I like this Podría ser Una pequeña Tramollina Porque tengo La armadura Del alien Podría ser Algo tal Que así Chupando experiencia Bailamaos Me acaban de Envocar Un flechazo En toda la frente ¿Vale? Listo Y así de paso Se acercan los mobs Y se mueren Este es el bicho Que necesito Este es el bicho Que supuestamente Me va a dar cuarzo ¿Vale? Me tiene que dejar Unos fragmentos verdes Que los va a dejar Tu abuela ¿No? Vale Perfecto Mi abuela Los va a dejar Vamos a encantar La espada El primer encantamiento De una espada Que supuestamente Va a ser mejor Que la espada de amante Que tenemos Vamos a empezar A subirle niveles De experiencia A la espada Que te estás envenenando Todo controlado Muchachos Quise pensar Que no iba a poder Que me iba a matar La verdad Yo también Me lo pensé Pero bueno Ahí la Apáguenos Piqui 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 Voy a hacer exploración Ahora Cuando termine De encantarme La espada A ver que nos encontramos Sé que tengo Una armadura Peor de lo normal Pero ¿Con qué me podría Encantar la espada Esta? Me la voy a encantar Con Over 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 Right Obviamente Afilado Afilado Cinco Para ver A cuánto llega En minecraft Vanilla Normal ¿Vale? Y otro proceso Ah Saqueo 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 A full Saqueo Cuatro Me deja Y una irrompibilidad Efecto Y otra irrompibilidad No me deja No Listo Esta espada Ya saca Catorce Punto Mira Puedo sacarle Los encantamientos A esta espada Eco 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 Y esta vuelve a tener Afilado Uno Che Puedes Por favor Va No me deja Sacarle El Bueno Ahí lo tenemos Y ahora metemos Esta espada Y le metemos Irrompibilidad Irrompibilidad Tres Saqueo Cinco Y afilado Irrompibilidad Tres Saqueo Cinco Y afilado No me deja Meterle Voy a meter Otra irrompibilidad No Aspecto Igneo Aspecto Igneo Uno Y Listo Me llevo Esto Así A tomar Por Yaco Y ahora A ver Cuál será Nuestro Siguiente Destino Señores Yo Me la jugaría Iría por Acá Que es En aquella Dirección Así que Vámonos ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah Aquí estoy Que risa ¿No? Vale Vámonos De aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto es mi mesa De encarnamiento Vale Tengo que Vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo salgo de aquí? Vale Me la voy a jugar En algún momento Ahí está Grande la mouse En algún momento Cuando pegas un salto Fuera de un planetoide Te deja tirado Atrás A saber Qué tan fuerte soy ahora Pues me la puso Bastante Bastante De nivel 2 De la espada Vale Me dejó un montón De cosas de Aries Repuesto Vale No son muy buenas Las armaduras De Aries Que tengo ahora Vale Ya sé que se va a subir Che Mucho Mucho De este De este De este Tengo miedo Que me la ponga Se mete Este se mete Este es nadador Este salió nadador Como el padre Vale Vale Quito esto Pongo esto Vamos a explorar El nuevo continent Che Hay como mucho alien ¿No? No voy a cansar De repetirlo Pero es cierto Vale Acabo de conseguir Straight En En la espada Ahí viene otro Es que Me van a terminar matando Yo no le tengo bien Posicionada la mano Voy a matar Si no Si no Si no me recupero Antes de contienda Y contienda Además de que Esta armadura No tiene la mejor De las durabilidades Me pueden dejar Poner bastante fino ¿Saben? Dejar puesto Bastante fino También Vamos a explorar Tenemos Unas montañitas Un sol Desplandeciente A mi me preocupa Que esto es de día ¿Saben? De noche Altos pandemonium Que se generan aquí Quiero ver si voy bien Tengo dos minimapas Puestos en el minecraft Vale O sea que detrás De una planicie Que voy a ver ahora Eh Ahí está Detrás de una planicie Que voy a ver ahora Supuestamente Tiene que ser Territorio inexplorado Por mi Cuanto menos Uy mira No sé cuánto Que no veo Una de estas aspiradoras Para Saca Perfecto Y tengo sus ojos Your ace Miren otra aspiradora Vale Hay un montón de bichos Debajo de la tierra Para que se den Una idea Todo está plagado Demasiado plagado Para mi gusto Un as Bueno Estas montañas Ya son nuevas ¿No? O sea Esto ya es Territorio inexplorating ¿No? No Que todavía no Que estas montañas Las tuve que haber visto En su momento Me voy a sentar En una silla ¿Vale chicos? Porque estoy arrodillado ¿Saben qué? La primera grabación Del día Me hago arrodillado Mis todos Vale Agarro Subo Bajo Meto Doblo En visto Bajo Y me siento Hay como siete pasos De más ahí Pero bueno Uy vaya ese planeta ¿Eh? Este es uno Ese es uno De los grandes ¿No? ¿Por qué está tan abajo? Vale Vamos subiendo Vamos a ir a ver Que tiene para nosotros Saben que yo Me voy a hacer En casa en uno de estos Creo que ese es De piedra del fin Vale Vale A ver ¿Qué tenemos? Uy va ¿Este es de esponjas? ¿Estos son esponjas macho? Sí Ah Y Está hecho para que no se pueda entrar fácilmente ¿Estos son esponjas? Hace mucho que no 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 Y los ítems En esta cosa Los ítems caen hacia abajo Vale Vámonos No me interesa ver Que tiene dentro Porque normalmente El ítem raro es el de afuera Pero me llevo dos esponjas Por la cara Vale Tengo que pasar Las montañas nevadas Estas Que por cierto Un bioma De nieve En Minecraft Nunca Nunca tuve La certeza La certeza de ver Saben Que O sea Creo que De nuevas versiones El bioma Nevado Vale Esto ya es todo Territorio Explorado Que son Todo montaña Supuestamente En plan suspendida En plan suspendida En el aire A ver Minecraft Un poquito Un pelín de Inteligencia Vale Tengo Bueno Parece que tengo lag Tengo Saben Vamos a ver Que hay por aquí Hay un cofre No Pues no hay cofre Que va acá Esto que es Loza de piedra Aquí no hay nada Me engañaste Me mentiste Me dijiste Que iban a haber Cosas en mi vida Pero no las hubieron Ay que feo Eso Unos por aquí Esto que es Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Ha pasado cerca De una horita Una horita y media Empiezo a pensar Que me gusta jugar Minecraft Porque sé resolver Este tipo De graseos Y no por otra cosa ¿Saben? Me voy a llevar Un poquito de Marvel Y les voy a explicar Que es lo que vamos a hacer Con respecto a esto Saben Que muchas partes Del mapa Generan Graseos Porque hace ver Una estructura Un tipo de bloque O lo que sea Que Los da Así que Para Solucionar Esos pequeños Inconvenientes Se me ha ocurrido La idea De instalar El mod Bueno El mod Que tengo instalado El show name map ¿Vale? Aparte De servirme Para Ir viendo Los lugares Por donde he pasado Me permite Poner unos emoticones Bastante Boni Se me ha hecho Ah Que esto es montaña O sea Estos bosques Son lo que grasea Sé que Yo vine por aquí Y en esta dirección No puedo seguir ¿Vale? O sea Que vamos a establecer Una marca Aquí Y todo lo que sea Una Por ejemplo X Grande Va a significar Que por aquí No podemos pasar En efecto Por aquí Ya no podemos pasar Así que Voy a destinarme A ir En dirección Norte O dirección Sur Como en la dirección Sur Ya fuimos Vamos a ir En dirección Norte Vale Vamos a volver A poner El difícil Y El penderizado Y antes de que se cargue La zona mala Nos piramos Así Es una forma Que he averiguado Con este pequeño Mod Ahora Si me vuelvo a grasear Me voy a cartar Me las corto Ya no Ya sin chiste Me las corto En plan Papu El tema Es que todo lo que sea Bosque Me parece Que puede llegar A grasear No se si es un graseo De entidad Un graseo De textura De algún bloque Tengo que estar fijándome En los FPS Cosa que Antes no me fijaba Es más El mundo Lo acabo de abrir Otra vez Recién Saben Por los loles Vale Vale Ok Tengo miedo De que crasee Bien Por aquí No hay problema Aquí tampoco Hay problema Vamos a cruzar Escucho Escucho un sonido Importante Ese sonido Lo quiero yo ¿Qué leches es eso? Creo que es del Pokémon ¿No? Si es del Pokémon Vamos a matarlo Para ver que da ¿Qué dice que es? ¿Qué? ¿Me está pegando? ¿Qué era? Bueno, me había pescado Y tinta Que no tengo mucha tinta ¿Saben? Si me das los Por favor En que no tengo espacio ¿Vale? Fatiga al picar Y lentitud Me da el bicho este Puta Que ofertón Vale Eh Vámonos de aquí Vale FPS Más o menos Estable ¿Saben? Más o menos Porque no son del todo Uy va La cantidad de bichos Que hay en este bosque Jotter Del cual espero salir En pronta ocasión Porque tengo miedo De que grasee Hay más del Pokémon Wow Es que El mod En sí Está espectacular Para Son Civiles Los civiles No me interesan mucho Porque no sueltan nada Los que me dejan Cosas Son los soldados Del mismo mod Creo que son Todos del Alien vs Predator Esto pensé que era una estructura Y es un pedazo de arena Eh Bonito Así Simplemente bonito Che No me gusta que sea tanto Busco Pero antes de que se maten Antes de que vengan Se terminen de matar Entre ellos Y me vengan a matar a mi ¿Vale? ¿What? ¿Qué es eso? ¿What? Bueno Bueno Lunar Spirit Espíritu lunar ¿Cómo me da el espíritu? ¿No? Vale Vamos a matarla Bueno Bueno Que tiene 175 de vida Le está prendiendo juego Eh Muérete 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 Joder Esos sonidos ¿Qué son? ¿What? Vale Tengo 11 de vida No quiero que me pegue nada Y hay un montón de enemigos En la parte de adelante Y uno que me está persiguiendo Con una Con una Inco La palabra Inco 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 Vale Voy a tratar de No llamarles la atención A los de adelante Aunque seguro que me ve uno Y se me vienen todos al cuello Ah Cambiaron la inteligencia artificial De los mobs En la nueva versión de Necesito eso En la nueva versión de Minecraft ¿Qué era esto? Eso es Un Slime Vale Tengo que matar De estos bichitos Que tengo enfrente Por el simple hecho De lo que me dejan ¿Vale? Vale Creeper Dos Veinti ¡Ay! ¡Ay! ¡La leche! ¡La leche! Y se pida ¿Saben? Hay un creeper Atrás Vale Che Si Se muere Vale En armadura Vale Lanzan Más bichitos Bueno Y además Hacen un ruido Medio raro Bueno Lo fino que me están poniendo No es ni medio Vale ¡Tú! ¡Muérete! ¡Generada! Vale Y tú también No Hay mucho bicho Ya Voy a ver si puedo No Ni tarjeta Ni que pelota Se me van a poner Me van a matar aquí Esqueleto Vale Otro esqueleto No me gustan Estos bosques Por eso Porque se generan Ciento y la madre Y la madre No saben lo que reparte Macho Vamos a seguir El otro Encuentra ángulo Vale Tengo que seguir Hacia allá Hacia arriba Vale Hay uno de los Cíclopes esos Que te dan un golpe Y te matan Acabo de caer al suelo Donde debe estar el cíclope ese Que te Que te golpea Y te mata Vale Ahí está Ya lo vi Y el esqueleto Toca cojones Vale Ya sabemos Que por lo menos Este lugar Todo este lugar No crasea Vale Hacia atrás de mi No sé si son cosas Que al final Tengo que tener Bastante en cuenta Y un bosque nuevo Que yo no quiero bosques Pero bueno Ah no Que no es bosque Que es Como medio llanura Vale Esto es Madera de roble oscuro Creo No me sirve mucho Para nada Pero Vamos de aquí Vamos de aquí No quiero enfrentamiento Ok Me voy a aparecer De que le eche Ese es un Arturitu Un Artu Para los amigos Voy a matar A ese Lace Creeper Dino No Al Lace Creeper No al Dino Robot Vale Uno Dos Tres Y además Con el ángulo Bien pillado Saben Bien pillado Aquí Creo que este es Lugar nuevo Si Alá Alá Playa No sé si es playa Acabo de ver Pasar algo Caminando Murciélago Murciélago Estoy viendo Si encuentro alguna Dungeon O algo por el estilo Que está bueno Explorar el mundo Saben Vale Esto es como Vale Cerdos Que voy a llevarme Comida Por cierto Como Les pido a los cerdos Amablemente Comida Así es Ahora le estoy hablando Con los cerdos Vale Te mueres Eso les digo Te mueres Te mueres Vale El Porkchop este Me sirve muchísimo Porque cura bastante Tendré que llevármelos Con un lazo Con doble S Araña La primera daña La primera daña Que veo en el juego La bajada del FPS No es ni medio normal Y no sé por qué Corren tanto Estos zombies What? ¿Por qué cada vez Hay más? Che A ver Pequeñín Como te cuento Te mueres Y tú también Che Sigue saliendo What? Se me vinieron al hilo Como si Otra de esta Celestial No sé cuánto Vale Sé que se muere lento Me tengo que alejar Porque las da Las da finas Bueno Vale 50 49 What? ¿Qué me acaba de dar? Una Celestial Apple ¿Qué me dará? A ver Me la voy a comer Por si los loles ¿Qué me da? Regeneración Uy va Me vino bien ¿Qué es eso? Vale Creo que lo voy a matar Acaba de cargarse un alien Una cosita chiquita Y tierna ¿Sabes? Eso es como un Gremlin Vale ¿Qué es esto? Un Clay Un Clay Que se va a la mierda Macho Ven aquí Que quiero verte Un Clay Vale Esto me pega ¿No? Todo me pega Aquí Un Clay Skitty No me ataca No me ataca ¿Va? Va a ser lo primero que no Tenía que hablar Y me dio Clay Y claro Clay del Cati Se matan estos bichos Mucho Este ya viene Este ya viene con ceguera Y con lentitud ¿Saben? Encima ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Me están saliendo bichos! ¡Uy! ¡Un cráneo! ¡Otro de esos cráneos! ¡Uy! 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 Se cuenta de que pasan camiones por aquí Y quedan adentro de la grabación No, no Si se tiene que sentir bien el camión De pasar a la posteridad En mis videos de YouTube ¿Sabes? ¡Alta! Vale Estoy explorando Ya termino el episodio Y quiero ver si encuentro algo Nuevo medio de... Bueno Uno de estos tipos ¿Tú no me darás una gotita de sangre, no? ¿Hola? Bueno Bueno, nada más quiero caer en el ácido Así que voy a dejar de hacer la tontería ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Se muere después de siete golpes? ¿What? Con razón no me tardaba tanto en encargar ¿What? ¿What the fuck? ¿Es una dungeon? ¿Es una ciudad? ¡No mames wey! ¡Uy va! Ya sé que hacer para el siguiente episodio ¡Súder! Que yo estaba buscando una dungeon Pero no mames wey Quiero ir para allá Ya saben que vamos a hacer en el siguiente episodio ¿No? ¡Hoy va! Esto es... Le pisma, ¿no? Como la otra dungeon Debe de dar un lag a esta hija de su madre Es como la dungeon la anterior, ¿no? Ladrillos de piedra ¿Qué es esto? ¿Un sensor de luz solar? ¿Para qué quiere esta gente un...? Vale Ahí se generan enemigos Hay que andar con mucho ojo Vamos a saltar Subir Y aquí nos despedimos Chicos Eh... Voy a sacar una... Calabaza iluminada Voy a sacar una foto Hay cofres... ¡Uy va! ¡Es un polao! No mames wey ¿Volems? Vale Voy a sacar una foto Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Ya saben lo que vamos a hacer en este episodio Y nada Eh... Suscríbanse si les ha gustado Denle like Y activen la campanita Un besazo Un saludo Y hasta el siguiente video Chau 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 chau